Los invitamos en esta mañana para hacer el lanzamiento de lo que es todo el recorrido y lo técnico de nuestra carrera Pura Sangre que va a ser el 12 de noviembre en la Zeta para conmemorar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Nosotros todos los años hacemos algunos detalles, algunos regalos, pero este año el Hospital Zonal de Esquel y el Banco de Sangre ha querido que nosotros hagamos algo trascendental, fundamental y que sea siempre, se repita durante todos los años y por eso nosotros queremos que esta jornada sea la primera jornada del donante voluntario de sangre en el Hospital Zonal de Esquel. Ya con Alexis habíamos estado charlando hace un montón de llevar adelante este tipo de acciones, enmarcándola en este Día Nacional del donante de sangre. Hace años habíamos hecho una colaboración también de donación de sangre en un evento de natación que habíamos realizado hace tiempo atrás y bueno, quedó latente la idea de hacer algo un poco más masivo. Sí, el recorrido va a ser en los alrededores de la Laguna La Zeta, ahí Alexis ya tiene los mapas para que la gente lo pueda ir viendo. Circundante a la Laguna, son 10 kilómetros, una parte bastante fáciles, un poco de sendero, sendero ancho, recorridos que la gente por lo general hace en su cotidianidad. Contenta cuando Alexis nos trajo esta propuesta y bueno, estamos totalmente dispuestos a ayudar. Aparte de la carrera de los más chiquitos, que va a ser una parte recreativa para hacer con la familia, también se van a hacer las dos largadas de las competencias y paralelo se va a alargar una caminata recreativa, integradora para aquel que quiera hacerla, van a hacer un recorrido más o menos de 5 kilómetros, también vamos a alargar del mismo lugar. Bueno, la actividad que nosotros estamos preparando para este día, para el sábado 12, va a comenzar a las 13 horas, que es a la hora a la cual citamos nosotros a la gente, va a ser en el parador, ahí donde dijo Mario. No se descarta que hayan otras actividades igual aparte, porque como recibimos colaboración de un montón de empresas, también el parador y Darío Tonebuso se sumó, así que también por ahí vamos a sumar otra actividad y brindar otros servicios también para la gente que acompaña. Bueno, agradecerles a todos los que se han anotado, entender la importancia obviamente de lo que es el donante voluntario y el trabajo que está haciendo el Banco de Sangre en virtud de esto, y bueno, obviamente agradecerle a los profesores y a toda la gente que se ha anotado, y que esto es una jornada de diversión, una jornada linda, donde uno pueda compartir tanto la salud como el entretenimiento. Bueno, la verdad que esperamos mucha concurrencia de la comunidad para que participen en este evento y que realmente sean conscientes de la importancia de la donación voluntaria.